Hola que tal nuevamente amigos, soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión una previa del Gran Premio Emilia Romagna 2021 de Fórmula 1 Bueno, como sabemos el próximo domingo 18 de abril, o sea el día de mi cumpleaños Se va a disputar la segunda carrera de la temporada 2021 Fórmula 1 El Gran Premio de Emilia Romagna que será en la ciudad italiana de Imola en el circuito Enzo y Dino Ferrari Bueno, como yo ya les dije, este circuito es uno de mis favoritos de la Fórmula 1 Junto con el de Monza y el de Mónaco Debido a que este circuito está muy cerca de la sede principal y la fábrica de Ferrari precisamente Y bueno, que está cerca de Maranelo Y bueno, también recordemos que cerca de este mismo circuito no solamente está cerca el equipo Ferrari También está cerca la escudería Alfa Tauri, la anteriormente Toro Rosso y bueno Y además para este Gran Premio voy a volver, espero, espero otra victoria más para el británico Lewis Hamilton De la escudería Mercedes con el que espero que el inglés logre su victoria número 97 Y así se ponga a 3 de llegar a las 100 victorias y bueno Así que le deseo suerte a Hamilton para que llegue a su victoria número 97 Porque está muy cerca de llegar a las 100 victorias y bueno Y con esto cierro este video, adiós, que me fuera, chao